Pitágoras Pitágoras fue un filósofo y matemático griego, fundador del Pitagorismo, ideado por la filosofía de Tales de Mileto, Anaximandro y Anaximenes. Realizó estudios de los números pares, de los números primos y de los cuadrados y la teoría de los números. Su gran descubrimiento fue la teoría de la hipotenusa, donde establece que el cuadrado de la hipotenusa de un triángulo rectángulo es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados cateto adyacente y cateto opuesto. Un triángulo es la porción del plano limitado por tres rectas que se intersectan una en una en puntos llamados vértices. Los triángulos se clasifican por la longitud de sus lados o por la magnitud de sus ángulos. Por la longitud de sus lados están los triángulos equiláteros, donde todos sus lados son iguales. Los triángulos isósceles, tienen dos lados iguales y uno desigual. El triángulo escaleno, sus tres lados son diferentes. Por la magnitud de sus ángulos tenemos. Triángulo rectángulo, tiene un ángulo de 90 grados. Triángulo acutángulo, sus tres ángulos son agudos, es decir, menores de 90 grados. Triángulo obtusángulo, tiene un ángulo obtuso, es decir, más de 90 grados y menos de 180 grados. Dos de sus características principales de un triángulo son las rectas y los puntos. La altura, es el segmento perpendicular trazado desde un vértice al lado opuesto. Ortocentro, es el punto donde se intersectan las alturas. Mediana, es el segmento de un vértice con el punto medio del lado opuesto. Varicentro, es el punto donde se intersectan las medianas. Bisectriz, es la recta que divide en dos ángulos iguales a un ángulo interior de un triángulo. Incentro, es el punto donde se intersectan las bisectrices. Mediatriz, recta perpendicular al lado de un triángulo y que pasa por el punto medio de este mismo lado. Circuncentro, es el punto donde se intersectan las mediatrices. Algunos teoremas especifican que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. La suma de los ángulos exteriores de un triángulo es igual a 360 grados. Un ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de los dos interiores no adyacentes a él. Gracias. 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 Gracias.